Hola, soy Orrein y aquí estoy con MMA Team Manager, seguimos los combates con Manila en un arranque de temporada, que bueno, estamos hoy con dos victorias en tres combates, estamos pendientes de esta jornada. Bien, empieza a posicionarse claramente con el club más fuerte y también Delaware y Wellington, están bien posicionados en el restaurante, los flojetes, hemos perdido también en Copa, hemos perdido ante Sudcarolina, el cual no es muy alentado. Y bueno, seguimos con problemas. La derrota con Viena en el primer combate y ese victorante y Wellington en el segundo. Esa derrota en Copa, hemos ganado ahora Viena alábamos un equipo flojete y vamos con este otro combate. Hemos hecho una incorporación, pero bueno, no es el otro mundo, es que está costando bastante encontrar, de hecho ha perdido el combate que ha disputado. Pero está siendo complicado, aparte cobra bastante, estoy planteándome que me pedía bastante pasta, pero como era libre. Pero está costando, está costando otra gente. De cierta calidad. Buscamos siempre profesionales. Entonces, transferencia, pues no suele haber grandes cosas, la verdad. Buscamos sobre todo en peso pesado, es donde estamos, pero bueno. Bueno, entonces hay que tirar con lo que tenemos. Ya vamos a combate con Montana, Montana que lleva una victoria y tres y dos derrotas. Y esperamos poder ganar para situarnos arriba y por lo menos estar ahí cerca de Viena, pero Viena parece que está un puntito por delante. Vamos a combate, que siempre estaba bastante lento. Vamos a combate fuera, así que tendremos que establecer nuestros luchadores sin saber contra quién van a combatir. Siempre son Handicraft. Y bueno, en peso ligero. Este está obteniendo buenos resultados. Yo este confío mucho, a pesar de que tiene un montón de derrotas, pero los stats que tiene son bastante decentes. Mal que este también tiene buenos potenciales ahí, buenos stats. Este tampoco está mal, este es el que queremos vender. Y bueno, dado que estos tienen las mismas habilidades, digámoslo así, vamos a usar estos tres. Aquí vamos a ver si se nos recupera Call of. Muy importante, obviamente Cesarini, nuestro mejor combatiente profesional. Vamos aquí. Este también está obteniendo buenos números. Y en principio vamos con este. He empezado, que es donde tenemos el problema. Obviamente este tiene que participar. Aquí este, bueno, no me disgusta, pero ha perdido tres de los cuatro que han disputado. Este es el fichaje. Luego, bueno, pues estamos ahí un poco justitos, que este tiene ahí algunos stats muy flojitos. Que este. Vamos a ir con este. Este aquí. Y vamos a ver la otra opción a, a nuevo. Vamos a poner combate. Vamos a poner combate de Rekomolar Morales ante Sain y Smolens. Y bueno, tiene bastantes grados. No se gana en el de golpeo, en este estamos igualados, en este podemos superar, podemos cambiar, no se a derribo tampoco, aunque a golpes quizá le podamos ganar mejor para que golpeo, si no al grado, todo es un poco extraño pero vamos a ver si funciona, bueno ha funcionado, empezamos bien, ahora Feli Brung ante Jürgen Heinrich, mucho guardado aquí, ahí le podemos ganar a defensa de golpes, tiene peor defensa de arriba, ahí le podemos atacar también mejor por ahí, pues empate y no termino como de dar con el punto con Jürgen Heinrich, tiene muchas derrotas teniendo los stats que tiene, aún falla ahí, nuevo combate importante, Arthur, Semenov, tiene buenas defensas, y nos va a contrarrestar bien ahí, en golpeo, creo que no va a ganar, pues salimos por detrás en los ligeros y eso es muy mala señal, yo tenía que haberlo visto, habéis visto algún combate, pero bueno, veremos un par de ellos aquí, vamos a ver, vamos a ver este, con Sig Maloney, que nos ha contrarrestado bien los grados, así que vamos a ver, tenemos crudo porque en pesado perdemos en ligero, solemos sacar buenos resultados, pero ya dos derrotas, nos condiciona, bueno, intento ir de Maloney, no ha llegado a buen puerto, de momento están tanteando mucho, y ahora es el tonel que lo intentaba sin éxito empieza a decidir a golpear se agarre, no llega a ningún lado se está metiendo ahí, viene bueno, las fuerzas están muy igualadas apenas lo mermamos ahí va por él intento ahí, pero no he conseguido nada ahora lo ha intentado, Orgerton tiene una peli más de fuerza que nosotros, vuelve a intentar pero no pasa nada, acaba ese primer asalto vamos a ver el segundo bueno, poquito a poco le vamos a ir mermando un poco que ahí nos lleva al suelo así y mal aún he intentado llevar la iniciativa se lo agarre que no no lleva a ningún lado he volado necesario ganar para volar hay que llegar con ventaja a los pesados y eso va a ser difícil ineficaz ahí ese Kimura de no, no, no hay intentado pero no puede de momento con el rival ojo ahora a Orgerton punto de sorprender ahí no hay muy igualadas las fuerzas nada combate largo creo que nunca he visto un combate de estos acabar en decisión dividida o vamos o que no sea un un KO o una una sumisión eficaz es un poco lo que tiene también el tema de de ver un combate el 3D o o simularlo que siempre hay diferencias su omisión eficaz de Malonei que se lleva al combate bueno importante la entrevista empatamos a dos de Cesarini que bueno vamos a ir vamos a hacer a cualquiera de las dos cosas a golpe de prueba pero bueno hay que venir a usar esto que tiene ganado 6 nos ponemos 3-2 importantísimo este combate ya que tiene algunas cositas un poco justas así que quizá era a golpeo vamos a ver la pelea vamos a plantear 4-2 a los pesados que ahí vamos a sufrir eficaz de Anton Bergman vale pues no parece que había sido su misión eficaz momento que habíamos perdido lo tenemos bien mermado que es un poco lo que buscamos agolpe agolpeandolo bien y que ahora se revuelve rebusca esa patada giratoria la espalda lo tenemos bien mermado ahí puede llevar el KO está muy cerquita sigue 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 ahí no tienes va a llevar el KO ahí está buena victoria 4-2 en el KO vamos a los pesados bueno vamos con el nuevo adquisición realmente con su técnica es 1 ahí está victoria vamos a salir ganadores así que ya nos faltan quedarnos pero bueno si acabamos con unas buenas sensaciones de ganar combates que es importante todo ya se ve que tiene buenos números ahí está una victoria plácida que queda de río tiene muy buena defensa de de golpeo y el golpeo que tenemos es bastante malo bueno derrota pero bueno 3-6 de la noche de Miza combate la noche y la estimación que está perdiendo muchísimos combates con los buenos que tiene bueno nos ponemos ahí al rebufo de viena tres victorias en cuatro combates vamos a hacer esa línea aquí con cuatro victorias de los nuestros que ha hecho cuatro aquí por ejemplo dos de carolina dos de pulao pion los de roma también pero bueno ahora tenemos la copa esta de media siente de carta que es de un nivel superior aquí el objetivo es no no quedar noqueados vamos no perder combatientes para para las siguientes rondas porque obviamente son superiores y no es cuestión que vamos en casa pero no veo opciones reales de pasar y al final no nos interesa para meternos aquí en líos que nos interese es la la liga en la competición regular y aquí yo directamente voy a poner a los más flojos y en algún combate que vea que pueda ganar voy a poner a los principales pero en otros no me voy a jugar y tiene que haber caos que sea con los que no contamos este tiene unas grandes defensas mucho grado que en Davis que ya sabemos que no nos interesa es que estos son esto es otra categoría esto es otra categoría madre mía pues vamos a ver aquí sacrificamos que hay poco que hacer un poquito voy a hacerse es que con los defensa la resistencia la defensa que tiene este malos números de verdad que malos números bueno pues no lo tengo muy claro a ver si yo creo que va a ser uno que vamos a poner aquí y el otro que sea este bueno bueno aquí ya se humanizan un poco aunque aún así con grandes estados grandísimos grados y ojo aquí ojo aquí que podemos perder alguno es que tiene mucha así que nos ganan por mucho la verdad que es que es que aquí y bien y va a ser una locura esto aquí esto salimos bueno poco que hacer más grados que nosotros hemos puesto uno que tiene los mismos o sea con más grado él que tiene vamos con esto decisión de vida por lo menos lo ha luchado y aquí vamos a ir por aquí decisión unánime vamos cayendo bueno una victoria es uno no está mal metió a cesarini que no debería haberlo hecho está jugándome aquí vellejo con este que gana eh que es una máquina este de cuidado bueno esto estaba aquí un poco por esta este si que puede sufrir aquí un noqueo interesante noqueo técnico este se veía venir se veía venir pero bueno de momento podemos dar con un canto a los dientes bueno que estamos llegando empatía a pesos pesados pesos pesados no tenemos mucho pero bueno no hay que seguir aquí otro noqueo a fichaje la verdad es que aquí tenemos bastante crudo ahí está ganando eh eso pesado pues hago flojetes bueno al final un 4 o 5 no está mal solo un noqueo voy a esperar esta derrota pero bueno ojo tengo dos dos excluidos no si ha habido dos noqueos claro dos noqueos y eso es un poco ¿no? lo que preveía ¿no? que tuvieramos ese problema de noqueos que nos excluyan dos que son bastante tiempo y en medio nos vamos a quedar con lo justo no vamos a poder hacer mucho queda ya poquito a quedan par de días solo ya a Cozlov a recuperarse así por lo menos tener un poquito más ahí de margen bueno tenemos un mes plagado de combates luego ya va a ir con meses ya más flojitos va a llevar copas que no estamos pues así que yo creo que vamos a pasar todo febrero el combate este que hay por aquí perdido en mayo a ver como va la cosa y si hemos traído alguien o seguimos siempre así que de momento nada nos quedó hasta luego